Para eso necesitamos proyectos de una mirada de mediano y largo plazo y dirigentes y organizaciones sociales y políticas capaces de entender la complejidad, no el pequeño lugar que le toca a cada uno. Sin duda ha sido víctima, todos nos hemos empobrecido en este contexto, hemos sido víctimas, pero tenemos que tener una mirada integral de por dónde viene el modelo de desarrollo post-pandemia. ¿Qué sucedió con la pandemia? ¿Cuáles son los efectos? ¿Revela desigualdades preexistentes? ¿Genera profundidades en esas desigualdades en Latinoamérica y el Caribe? ¿Qué es lo que sucede en la República Argentina? Agustín Salvia nos va a permitir conocer algunos de los datos, pero también su mirada con respecto a las situaciones que se vienen viviendo desde hace tiempo, pero ver cuáles fueron los efectos que la pandemia posiblemente complicó, empeoró o profundizó. Agustín, muchísimas gracias por este contacto y para comenzar, poder tener un cierto panorama sobre los efectos de la pandemia en las lógicas de las desigualdades y también de los sectores de pobreza, que evidentemente ya eran una temática muy problemática en la República Argentina, pero también en toda Latinoamérica, pero ¿qué pasó con el efecto de la pandemia? Muy importante la pregunta, Gustavo, a ver si podemos sistematizarla en estos pocos minutos. La América Latina es un continente atravesado por la desigualdad y la pobreza, más allá de los progresos que ocurrieron en términos generales durante la primera década del siglo XXI, la segunda década fue una década postergada, perdida y con fuertes deterioros en los avances que se habían conseguido. Nunca dejó de ser una región con muchas desigualdades estructurales y que se expresan en materia de pobreza por ingresos, privaciones, pero que también se traduce en aspectos sustantivos de la vida cotidiana, la educación, la calidad de la educación, de cómo se divide o se fragmenta y segmenta los sistemas educativos, los sistemas de salud, los sistemas de empleo, cómo los sistemas productivos resultan ser sistemas fuertemente heterogéneos que dan distintas calidades de empleo y distintos sistemas de protección y seguridad social. Si bien es cierto que América Latina ha venido progresando en este sentido, también es cierto que Argentina durante los últimos 30 años experimentó fuertes crisis que tendieron a un retroceso. Y el último periodo, digamos ya para acercarnos a la etapa de los últimos años, tres, cuatro años, con pronósticos de crecimiento muy bajo para América Latina, con aumentos de la pobreza e incluso de la desigualdad, Argentina no estuvo fuera de ese contexto, en el contexto global, pero también a partir de sus propias políticas generaron fracasos en materia de crecimiento y un deterioro en términos de estancamiento de inflación, que nos dejó con niveles de pobreza muy altos. Calculemos que ya para el Instituto Nacional de Estadísticas, el último trimestre del año pasado, el 2019, terminó con 38,4% de pobres en Argentina. Tal vez no es la medida comparable con otros países latinoamericanos, pero significa que cuando ingresó el gobierno de Mauricio Macri, el último gobierno teníamos 29, 30% de pobreza y ya llegamos a ese 38,4% en el último momento del periodo político. A ver, en ese contexto nos vino el COVID, el COVID-19, el COVID-19, el coronavirus, con un efecto en términos sanitarios que inicialmente no fueron tan importantes en términos de la virulencia inicial de lo que venía ocurriendo en Europa o en Asia, pero la política de cuarentena puso un límite, más o menos generalizada en América Latina, con distintos matices, puso un límite, una barrera de contención al avance de esta pandemia, de esta epidemia, generando condiciones de aislamiento y de protección de las poblaciones, a veces no las más vulnerables, a veces sí, pero básicamente a que a través del aislamiento, una herramienta relativamente primitiva, el aislamiento forzado y obligatorio, nos colocara en una situación de protección para la no contaminación, para la no expansión de la enfermedad. No era una medida correctiva, no era una medida superadora, era una medida de protección, y por lo tanto la enfermedad avanzó, pero junto con la enfermedad también avanzó la crisis económica. De una economía que, economías a veces con mayores recursos y otras con menos, pero con recursos limitados en cualquier caso para países subdesarrollados, con muy pocas posibilidades de intervenir para, cuando uno detiene la economía, dar contención a los sectores informales, a los que ya eran pobres, porque no eran pobres porque, en todo caso, no trabajasen, o no recibieran solamente suficientes ingresos vía programas sociales, porque en Argentina el 30% de las poblaciones tiene hoy por hoy un programa social de asistencia, de protección social, sino porque, bueno, cuando uno detiene la economía, en estas economías segmentadas y fragmentadas, produce un deterioro profundo, en primera instancia del sector informal, de quien tiene un trabajo de changas o actividades día a día, a partir de interacciones en el espacio público, generando bienes y servicios para los sectores populares en mercados informales. El primer shock, a ese shock el gobierno argentino, como otros países latinoamericanos, le generaron políticas de asistencia, el ingreso familiar de emergencia, complementos o bonos complementarios a los programas que ya venían recibiendo. Sin embargo, el segundo shock fue cuando se detuvo la demanda, se detiene el consumo, y los sectores formales de la pequeña y mediana empresa no solamente ven paralizada la actividad y, por lo tanto, la capacidad de participar de las cadenas de valor, de venta y compra de bienes y de insumos y de servicios, sino que se ven dificultades para pagar los salarios. Acá también los gobiernos respondieron pagando parte de los salarios de una cantidad importante de empresas. El gobierno argentino, alrededor de 200.000 empresas quedaron beneficiadas por el pago del 50% del salario, distinto tamaño, distinta composición. Pero tengamos en cuenta que en Argentina tenemos aproximadamente 500.000 empresas, unidades productivas, de las cuales, entonces, más de la mitad no fueron atendidas o protegidas por este sistema. Muchas de ellas por su carácter de informalidad. Muchas de ellas por tener trabajadores que estaban en situaciones de precariedad. Pero no por ser grandes empresas que están explotando, sino pequeñas y medianas empresas que en un contexto de esta inflación, como tenía Argentina a fines del año 2019, obviamente tenían muy pocas chicas de violencia, comunidades económicas de la economía popular. Entonces, hay un nuevo shock que produjo la caída de las remuneraciones de sectores medios, obreros o empleados de pequeñas y medianas empresas, y fuertemente también de aquellos autónomos de clases medias bajas que brindan servicios personales o desarrollan actividades personales, lo cual impacta fuertemente en la capacidad de tener ingresos para el consumo cotidiano y produjo un fuerte efecto de empobrecimiento. Ahora bien, en ese panorama donde toda la sociedad parece empobrecerse, también es cierto que los sectores medios, medios altos, que también detuvieron parte de su actividad, no han quedado tan vulnerados frente a esta pandemia. Es en el mayor lugar donde el teletrabajo ha funcionado, en donde el sector público o el sector privado ha mantenido las remuneraciones a pesar de la crisis, que hay un fondo de reserva en esos propios, incluso profesionales independientes, básicamente han podido sostenerse ante la crisis, han podido defenderse ante la crisis. Pero la mayor crisis, en términos sociales, impacta sobre esos hogares del sector informal que a su vez ven deteriorada su situación de educación, ven postergados sus cuidados preventivos en materia de salud, ven deteriorado su hábitat, su propia vivienda, porque no hay servicios de mantenimiento, su hábitat queda deteriorado también por los servicios de mayor precariedad, informalidad, en términos de deterioro ambiental. Se quedan paralizadas las obras públicas donde se estaban dotando de agua o servicios. Bueno, es el segmento que ha tenido un fuerte implosión y explosión de crecimiento de pobreza, pero implosión también, porque también acá juegan los aspectos subjetivos, psicológicos. Es donde también más ha crecido el estrés, la depresión, la ansiedad, la vulnerabilidad, no tener proyectos para el día a día, no tener horizontes. Son también las poblaciones que tienen más miedo frente al avance del COVID, porque también saben que están en mayor riesgo. La Argentina que se nos viene, y el continente que se nos viene post-pandemia, digamos post-cuarentena, porque hay que ver cuándo terminamos con esta pandemia, post-cuarentena, es una economía mucho más deteriorada, mucho más segmentada, más desigual. Hemos perdido parte de las componentes que tenían los sectores medios, medios bajos, han quedado empobrecidos, con muy poco capital de trabajo. Pequeña empresa que crea el 50% de nuestros empleos en América Latina, que está muy fuertemente vinculada al consumo interno, ha perdido su capital de trabajo, está al borde de la quiebra, o ya está en situación de quiebra. Y esto hace que el desafío sea aún mayor que el que teníamos antes de entrar a esta crisis. Teníamos crisis, teníamos una crisis de empobrecimiento y de mayor desigualdad. Agustín, es un panorama súper pormenorizado el que diste hasta este momento para tratar de entender las consecuencias, pero también cómo estaban las sociedades y las economías de cada uno de estos países de la región. Pero, a ver, planteas un panorama no muy positivo en la visión a futuro, por lo menos la más inmediata, post-cuarentena. Pero, ¿te da la sensación o te parece que hay algunos indicios que podrían plantear que se modifiquen alguna de esas matrices de desigualdad? ¿O los sectores poderosos de mayor riqueza van a seguir instalados en los mismos lugares y va a ser muy difícil poder desarticular? O, en todo caso, ¿qué cosas se te ocurren que podrían desarticular las lógicas de desigualdad más grandes que existen en la región? Lamentablemente, Gustavo, me gustaría ser más optimista, pero, ojalá me equivoque, ojalá me equivoque mi predicción académico-científica, pero, va a haber salarios a la baja. En toda América Latina va a haber salarios a la baja. Y sabemos que cuando salarios a la baja, obreros desocupados o empleados desocupados, subocupados, más precarizados, es mayor debilidad de los actores de los movimientos obreros, de los movimientos sociales, más desesperados para la subsistencia, más esperanzados para que venga el alivio, no para que venga el cambio. Lamentablemente, vamos a tener sociedades más vulneradas desde el punto de vista ciudadano, desde el punto de vista político-ciudadano. Esta es mi mirada. ¿Qué se abre como oportunidad? Y se abre como oportunidad, efectivamente, la construcción de alianzas y de nuevas coaliciones político-económicas, sociales, políticas y económicas. Coaliciones capaces de ofrecer un panorama distinto. Tal vez no de resolver el día a día de la post-cuarentena, pero sí de pensar que en el mediano plazo es posible políticas que justamente cambien las reglas de juego en materia distributiva o redistributiva y que los modelos de crecimiento tengan contenidos, pactos distributivos más sólidos, más sustentables, en donde haya acuerdos de cuidados vinculados al medio ambiente, a la salud, a la educación de los más pobres, en donde se puedan fijar políticas de asistencia, en donde hoy por hoy básicamente el Estado va a ser un importante responsable en conducir esos procesos, pero también tendrá que convocar a los sectores privados que quieran participar y contribuir a ese desarrollo local, a esos desarrollos de los sectores más pobres, y bueno, en esa lógica yo veo una sociedad más débil en sus sectores medios y formales, en sus clases medias, en aquellos que promueven cambios institucionales importantes, más demandante de asistencia, pero también veo la posibilidad y tal vez la pertinencia de que surjan clases dirigentes con una mirada de estadista capaz de entender que se requieren de nuevas coaliciones sociales y políticas que generen nuevos pactos que abran la puerta a un desarrollo latinoamericano distinto. Es tal vez una oportunidad para poner en debate público, en debate político ese tema, es decir, sabemos que no vamos a aliviar la pobreza en el corto plazo, que la desigualdad va a aumentar en el corto plazo, pero ¿qué hacemos en el mediano plazo? Necesitamos ser una sociedad sustentable y con más pobres y más desigualdad no lo va a hacer ni las clases dirigentes ni empresarias ni los sectores más pobres y vulnerables. Vamos a requerir de un acuerdo digamos civilizatorio en términos de dar un paso hacia adelante. Abre esa oportunidad, no quiere decir que esté garantizada, para eso necesitamos proyectos de una mirada de mediano y largo plazo y dirigentes y organizaciones sociales y políticas capaces de entender la complejidad, no el pequeño lugar que le toca a cada uno. Sin duda ha sido víctima, todos nos hemos empobrecido en este contexto, hemos sido víctimas, pero tenemos que tener una mirada integral de por dónde viene el modelo de desarrollo post-pandemia para América Latina. Eso tiene que estar en debate y tiene que empezar a iluminarnos para organizar acciones, no solamente digamos políticas, sino incluso de construir políticas de Estado alrededor de estrategias alternativas. Ahí es donde aparecen instituciones como el ingreso ciudadano. Ahora, hay instituciones que lo podrían superar al ingreso ciudadano como un piso mínimo. ¿Por qué no pensar en que el ingreso ciudadano es un piso mínimo de ingresos para situaciones de catástrofe, de crisis, de emergencia, de grupos sociales? Hoy casi, casi lo es en muchos países. Pero, ¿por qué no pensar en instituciones todavía superadoras? ¿Por qué no pensar en un trabajo mínimo garantizado? Un sistema de la seguridad social que le garantice un trabajo digno con un salario digno a todo el que lo necesite para desarrollar tareas de cuidado, de protección, de saneamiento ambiental, de promoción comunitaria, de mantenimiento de instituciones públicas o de espacios públicos? ¿Por qué no pensar en multiplicar los trabajos que hoy se desarrollan en los sectores populares con muy baja productividad, con muy bajo salario, con programas sociales a veces o de empleo de muy baja calidad, en programas que garanticen seguridad social y que garanticen un piso mínimo de derechos vinculados a un salario mínimo, bueno, pero que al mismo tiempo creen riqueza. donde no va a haber crecimiento, donde va a haber poco crecimiento, poca demanda de empleo en el sector formal, ¿por qué no hacer de la economía social y popular un poder para la creación de riqueza? De riqueza en los espacios pobres, en los espacios más vulnerables, rurales, urbanos, y desde ahí alimentar un crecimiento del capital humano, del capital social y del capital político de las sociedades más pobres. Bueno, creo que son desafíos que abre el debate en materia de seguridad social, pero los abre también en materia de política económica, de industrialización o de nueva industrialización o de nueva ruralidad, de cómo pensar la nueva ruralidad en este contexto en materia de no tantos grupos concentrados, sino nuevas actividades que se puedan proliferar en el campo rural con alta tecnología pero también con capacidad de crear empleo. A ver, se abren espacios para la renovación tecnológica, la renovación productiva y social, pero que se abran los espacios, insisto, que haya condiciones objetivas para poner en discusión esto, no quiere decir que tengamos las condiciones subjetivas, que todavía tengamos ni los grupos ni los dirigentes ni las organizaciones capaces de poner en un debate con poder estos temas. Escuchaba alguna de las visiones, las variantes que hay con respecto al planteo del ingreso ciudadano que vos recién planteabas y algunos de los y las investigadoras ponían en juego bueno, hay que correr lo de la ética del trabajo, hay que sacarlo de lado y de ahí el solo hecho de ser ciudadano o ciudadana debería habilitar a un ingreso y que todo lo extra pueda ser un extra, pueda ser una sumatoria a eso. Me interesaría y me interesa ese contrapunto para entender las diferentes posiciones en relación en relación al planteo que iban haciendo diferentes. Ahí detrás una mirada filosófica, tal vez ideológica, sin duda teórica, por lo tanto, y no tenemos contrafácticos que podamos evaluar para saber cuál de los modelos es el mejor. Pero por lo tanto es una discusión relativamente filosófica la que podemos dar. Primero, no es un problema de ética del trabajo. Esto lo quiero destacar, a veces se vulgariza esta propuesta de pensar en un empleo mínimo porque, bueno, hay una ética del trabajo para recibir un ingreso. No, no, hay una ética basada en el conocimiento que nos da la ciencia y la riqueza la crea el trabajo. No hay sociedad en donde la riqueza se cree por mera transferencia de ingresos. Alguien tiene que producir ese ingreso, ese ingreso en realidad es valor agregado y ese valor agregado hay que hacerlo. Por lo cual necesitamos sociedades que crezcan, no pobres. Sociedades que no crezcan podrán distribuir mucho pero tendrán a distribuir pobreza. Serán más igualitarias pero más pobres, por lo tanto tampoco más dignas. Entonces, una sociedad que crece necesita trabajo. Y cuando en Argentina tenemos, en Argentina o en América Latina, el 50%, 40% de la fuerza de trabajo tiene muy bajos trabajos, muy malos trabajos, ¿por qué no elevar el piso del derecho al trabajo? Y desde ahí construir riqueza. Y desde ahí producir valor. Un valor que no solamente eleve el piso de un salario mínimo para el conjunto de los trabajadores, que mejore las condiciones de trabajo del conjunto de los trabajadores, sino que le dé a toda esa masa de población que está excluida, que se estructuralmente queda fuera del modelo capitalista latinoamericano, la posibilidad de tener el derecho a un trabajo y por lo tanto también a que cree riqueza social y cree riqueza colectiva. Y al mismo tiempo que lo haga en forma colectiva, lo haga en forma gremiada, lo haga en forma cooperativa, permita la socialización. El otro modelo para el contrapunto en todo caso tiene, no por qué criticarlo como ética, pero sí tiene un componente fuertemente vinculado a la capacidad de empoderar a ciudadanos como consumidores, no como productores. Tampoco es una crítica lo que quiero señalar, pero digo, la filosofía que está detrás es que lo empodero con un ingreso, con el derecho a tener un ingreso para que autónomamente me diga qué quiere comprar o qué deja de comprar o qué quiere garantizar o si quiere usar su tiempo libre para tal o cual cuestión. Una mirada bastante individualista, posmoderna, no está mal, es parte del cambio global, del cambio de cosmovisión. Sin embargo, esa mirada en el contexto latinoamericano resulta un poco extraña. Tal vez para un país nórdico, europeo, que ha agotado etapas de bienestar, podría llegar a ser un ideario el avance individual en términos de libertades individuales. Pero en sociedades donde tenemos tantos niveles de pobreza, de esclavitud, de segregación, de marginalidad, donde necesitamos más cohesión, más poder social y político, menos individualismo y más solidaridad. Digo, eso es una mirada filosófica. Yo apuesto más a una sociedad latinoamericana que progrese a través del trabajo y la cooperación y la solidaridad, incluso de los más pobres, y que obviamente para hacerlo requiera de una adecuada redistribución del ingreso. Pero no del ingreso monetario en términos de darle ingreso para convertirlo en consumidores, sino redistribución del ingreso para reducir la riqueza, la capacidad de producir valor, la capacidad de producir riqueza y distribuir esa riqueza de forma más justa. Yo creo que es un modelo incluso más virtuoso, no tengo el contrafáctico, pero también pienso que es más viable y generaría un resultado mucho más óptimo para sociedades latinoamericanas. Como dije, no tengo el contrafáctico, por eso son discusiones meramente filosóficas. También tiene una ecuación política. Creo que en términos hoy por hoy la demanda de la ciudadanía, de los pueblos latinoamericanos es tener trabajo. La gente sabe vivir de su trabajo y quiere construir progreso con su propio trabajo. Y eso también marca una identidad. A ver, algo así que uno podría criticar en este contexto y son ciudadanos que quieren tener un ingreso porque no quieren trabajar. No, no, tienen un ingreso porque no pueden trabajar. Necesitan un ingreso porque no pueden trabajar. Entonces, a ver, si lo que necesitan es un trabajo, creemos trabajo y que sea un trabajo digno y que eleve el piso de todos los trabajadores y que a través de la producción de riqueza distribuyamos mejor la riqueza. Creo que tiene una ecuación más viable y sustentable en el tiempo e incluso en función de reducir efectivamente la desigualdad. En el otro caso, estaríamos reduciendo la pobreza, pero no la desigualdad. También seríamos siendo ciudades muy desiguales. Sí, con mejores ingresos para los más pobres, pero, bueno, esa herramienta habría que utilizarla en contexto de emergencia, como de estas, como de Catastro, donde todos deberían tener un piso en ese sentido. Muchísimas gracias por sumarte al debate y por poder plantear posiciones y poder entender cada uno de los lugares y sobre todo por ayudarnos a pensar más allá de que a veces obviamente las visiones hacia futuro son complejas, son complicadas, preocupan, pero bueno, ayudarnos para ver dónde estamos parados y dónde podemos estar parados dentro de un tiempo. Muchas gracias, Agustín, por esta charla. Gracias a vos, Gustavo, y a Claxo por todo esto y el grupo de trabajo Heterogéneas Estructurales y Desigualdades Sociales con el cual estamos trabajando. Bueno, tiene una amplia producción de estos temas, así que quien quiera puede consultarlo y cualquier cosa que se comunique con nosotros. ¡Gracias!